Mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, amigos de YouTube, de donde sea que nos estén viendo, estamos cruzando acá el puente, ingresando a la ciudad de Buenos Aires, acá como pueden ver, nosotros vamos a ir ahora por el famoso Paseo del Bajo, que es un acceso en donde se utilizó inicialmente para camiones, se utiliza para camiones, en donde cruzas directamente toda capital federal, desde zona sur a zona norte, en su gran mayoría, sin necesidad de entrar en la ciudad misma, así que miren, acá por favor, pueden ver, acá estamos bajando del puente, y vamos a ingresar ahí, dice arriba, Paseo del Bajo, ¿no ven que dice exclusivos pesados? Bueno, porque de lunes a viernes, se utiliza exclusivamente para camiones, antes era de lunes a domingos exclusivamente para camiones, pero ahora, los fines de semana y feriados, también lo pueden usar autos particulares, obviamente tiene un costo adicional entrar por acá, porque si no, tendrías que bajar acá a la derecha e irte por Puerto Madero, irte por una zona más congestionada, ¿no? Entonces, ahora es sábado, como es sábado hoy, vamos a ir por el Paseo del Bajo, quiero mostrarles, es un camino en donde no hay semáforos, se hace alguna marcha reducida, no se puede correr a mucha velocidad acá, estamos hablando, creo que, si mal no recuerdo, de 40 km por hora, acá tenemos la señalización en el piso, vamos a ver, 60 km por hora, acá, ¿ven? Ahí está, entonces vamos acá y cruzamos directamente al otro lado, entonces desviamos todo lo que es Puerto Madero, acá que a veces está muy congestionado, es subterráneo en su gran mayoría, ¿ven? Bien, acá a la derecha tenemos Puerto Madero, tráfico común, nosotros vamos a ingresar acá al Paseo del Bajo, que se inauguró hace pocos años, la verdad. Esto hizo que, bueno, entre semanas, imagínense, toda esta cantidad de camiones, carga pesada, ibas por arriba, así que era un desastre total. Ahora, ahora se mejoró muchísimo en este tema, así que ahí les dejo para que lo vean el videíto, y yo ya me callo la boca si pueden ver el camino. Acá no exceden la velocidad porque acá seguro, seguro hay radares, así que mucho cuidado con eso, y cámaras, así que te comes una muta seguro. Y esto tiene telepeaje, no podés entrar si no tenés telepeaje, porque si no también te comes una muta. Es caro, eso sí, es caro. Es caro y ya estáis como la palabra del Paseo del Guadalajor, no estáis así. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video